San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, fue el creador de los nacimientos entre 1200 y 1226. Según indica la tradición, el santo recorría la campiña cercana a la pequeña población de Rieti en el invierno de 1223. La tradición señala que el primer nacimiento se construyó en Nápoles a finales del siglo XV y fue fabricado con figuras de barro. Carlos III ordenó que los Belénes se extendieran y popularizaran en todo el reino itálico y español. En América, los frailes introdujeron las costumbres navideñas cristianas utilizándolas para la evangelización de los naturales y entre ellos los nacimientos toman un papel importante. En la comunidad de Santa Clara, en la parroquia Santísima Trinidad, alrededor de 30 niños de escasos recursos económicos pero ricos en fe y valores, trabajan para elaborar su pesebre. La creatividad de los pequeños no tiene límites y aseguran que la experiencia que viven es única. Bueno, para mí la Navidad significa estar en paz con Dios, recordar al niño Dios y vivir en paz con la familia. Bueno, a mí me gusta más Jesús porque recordamos siempre que Él fue, es nuestra salvación y siempre va a ser nuestra salvación. Significa mucho porque salimos a evangelizar a otra comunidad que hay más arriba y también aquí lo divertimos mucho. He aprendido mucho que como al principio de año no sabía que era una Biblia y el fraile me estaba enseñando. También he aprendido a cómo compartir con los demás y cuidar a los pequeños. Entusiasmados toman el martillo y las pinturas para labrar las casas que adornarán el pesebre. Estos pequeños aseguran que se sienten más cerca de Dios participando en la elaboración de su nacimiento y nos relatan la historia que existe detrás de esta tradición. Bueno, nosotros estamos construyendo un paisaje, casitas y muchas cosas para el nacimiento que vamos a elaborar aquí en la Casa de Dios. Nosotros hemos tenido dos semanas de estarnos en esto, construyendo todo y bueno, casi todos los años hemos estado haciendo el nacimiento ya sea aquí en la iglesia, ayudando a hacer casas, a pintar cualquier cosa y también no solamente aquí en la capilla, sino que también hemos estado construyendo nuestros nacimientos en nuestras casas para que cada Navidad Jesús nazca en nuestros corazones y también podamos recordar cómo fue eso cuando Jesús nació en Belén. Y por eso cada año nosotros recordamos que Jesús nace en nuestros corazones y que nació en un pesebre. Gracias a nuestro Padre San Francisco nosotros podemos seguir haciendo eso, porque gracias a Él nosotros podemos construir los nacimientos, porque Él fue el que nos dio el ejemplo de seguir cada año haciendo nuestro nacimiento, porque Él fue, ocurrió un milagro una vez, la primera vez que Él construyó un pesebre. Se le apareció el niño Jesús en las manos de Santa Clara y así nosotros seguimos el ejemplo de Él y hacemos nuestro propio nacimiento. El misterio de la Navidad es una tradición que no debe perderse porque aseguran los hondureños, esta actividad une más a las familias que se reúnen para su elaboración. Hacemos nuestro nacimiento en conmemoración al advenimiento de nuestro niño Jesús. Significa que todo el año, como todos los días, tenemos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón y lo más importante es que si la gente que no lo tiene, que va a nuestras casas para verlo, cerebrarlo y al mismo tiempo estar compartiendo con él. Es una tradición de tipo religioso, cultural, donde nuestros ancestros nos dieron esa oportunidad de nosotros de conocerlo, y nosotros ahora estamos pasándolo de generación en generación. Nuestros hijos, nuestros nietos van a seguir con esa tradición que ojalá que no se pierda. Estamos en Navidad, hablemos de la Navidad. ¿Cómo podemos hablar de la Navidad? Siendo testimonios con un nacimiento. Nosotros en la parroquia Cristo resucitado, hacemos el nacimiento. Sí, es muy bonito compartirlo en familia, que no se lleven a perder, porque es bonito compartirlo en familia, que no queda familias de por un lado, ni otro, que es bonito. El niño Dios nació en un establo, verdad, y es bonito porque relata toda la historia donde María dio a luz al niño Dios. El Papa Francisco en sus homilías ha manifestado que el pesebre representa la ternura de Dios. Les invito a detenerse ante el pesebre, porque allí nos habla la ternura de Dios. Allí se contempla la misericordia divina que se ha hecho carne y que enternece nuestra mirada. El pesebre nos recuerda que Dios en su gran misericordia ha descendido hasta nosotros para quedarse con nosotros. Desde Notifidas le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Indurón les informó de Lerita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!